Música María, mírame, María, mírame, si tú me miras también me mirarás. María, mírame, la mano llévame, me siento de él, el que no quedará. Música María, cumbre de nuestro Padre, que te moviendo los cielos de sangre, que con tus ojos misericordiosos, entre la cruz, entre la paz. Música María, mírame, María, mírame, si tú me miras también me mirarás. Música María, mírame, la mano llévame, me siento de él, el que no quedará. Música María, mírame, la mano llévame, me siento de él, el que no quedará. Música María, mírame, me siento de él, el que no quedará. Música María, mírame, la mano llévame, me siento de él, el que no quedará. Música Gracias por ver el video.